de la Policía Nacional Civil. Desde hace algunas semanas se ha hablado mucho acerca del incremento salarial para los agentes de la Policía Nacional Civil, algo que según los altos mandos de la institución está confirmado, así que en este momento tenemos información respecto al tema y tiene que ver justamente con las reuniones que mantiene el director de la institución en mención. Allí tiene usted las imágenes de lo que ocurre en la reunión que se está llevando a cabo en este preciso momento, donde participa el director general de la Policía Nacional Civil, Carlos Tohon. Así está participando con los representantes también de la UNSEC, donde se afinan detalles sobre la dignificación salarial de los elementos de la Policía Nacional Civil. Además, participan un papel muy importante que están jugando los representantes del Ministerio de Finanzas, por supuesto el Ministerio de Gobernación, y así con estos detalles avanza los diálogos en esta mesa interinstitucional que se van a concretar con la publicación de un acuerdo gubernativo del reglamento del sistema de cargos y puestos de remuneración de la Policía Nacional Civil. Ahí tiene usted las imágenes, le decía, están reunidas varias personas, no solo autoridades de la Policía Nacional Civil, sino de la misma UNSEC, que es la que justamente evalúa todos esos aspectos salariales en cuanto a todos los funcionarios públicos que desempeñan un rol muy importante en todo el trabajo institucional.